Nos pareció importante traer a colación en el día de hoy, teniendo en cuenta que el 19 de octubre es el Día Internacional de la Prevención y la Lucha contra el Cáncer de Mamá. Nos pareció que era interesante esto de poder visibilizar y un poco colaborar con esta causa que nos ayuda a las mujeres en particular, pero también a todo el grupo familiar. Cuando hay una persona enferma, la verdad es que toda la familia lo sufre y lo padece. Por lo tanto, nos parecía que era interesante y bueno, contamos con la colaboración de la gente del ALSEC, de las mujeres, porque son todas mujeres del ALSEC que la verdad que están haciendo un trabajo increíble y que están moviéndose muchísimo para visibilizar eso. Así que teníamos las pecheras en el día de hoy que las pudimos mostrar durante toda la sesión. Dos puntos importantes tienen que ver con la prórroga para la presentación del presupuesto y también de la ordenanza fiscal y tarifaria. Sí, generalmente se pide una prórroga, pero bueno, particularmente este año también estamos como un poco a merced de la presentación. La ley establece que la primera presentación tiene que ser la del presupuesto nacional y después la del provincial y recién después los municipales. Todavía no tenemos presentación concreta del presupuesto a nivel nacional, por lo tanto, bueno, no estamos pudiendo avanzar ni en el provincial ni nosotros en el municipal. ¿Qué sucede también con el tema del presupuesto universitario, de esta baja que decide el gobierno nacional? ¿Se trata también este tema en el consejo? Nosotros desde el bloque Frejupa presentamos un proyecto en el día de hoy en donde manifestamos nuestra preocupación por el veto al presupuesto universitario. Acompañamos, obviamente, las distintas manifestaciones que se vienen haciendo. El presupuesto del año 2023, 2024, perdón, ha sido de 3.940.000 y algún peso más y el del 2025 es de 3.950.000, con lo cual nunca se tuvo en cuenta la inflación de prácticamente el 100% que llevamos. Bueno, esto nos hace un poco pensar en que de a poco lo que se está buscando es desfinanciar a la universidad, porque si pensamos en que no hay ninguna modificación en el presupuesto, que los docentes universitarios todos se encuentran por debajo de la línea de pobreza, que tienen los sueldos congelados desde el diciembre del 2023, que fue la última vez que se les aumentó, bueno, realmente es preocupante, obviamente, digo, se empezará con las universidades y también tenemos que ver qué ocurre después a futuro con el resto de la educación pública, ¿no? Y también algo importante tiene que ver con la visita, ¿sí?, de los estudiantes a nivel secundario ya último año para conocer un poco cómo funciona el Consejo Deliberante y sobre todo destacar esto que es un espacio de participación, vos lo decías, que inclusive ellos pueden formar parte, ¿no? Sí, venimos trabajando a lo largo de todo el año, bueno, el Consejo Deliberante tiene un programa específico que trabaja en coordinación con el Ministerio de Educación y con los distintos colegios de la ciudad, tanto de nivel primario como secundario, en donde, bueno, sí, están pudiendo visitar las instalaciones, conocer los distintos bloques, nosotros siempre tratamos de encontrarnos con los grupos que vienen y poder explicarles el funcionamiento, bueno, hoy el grupo que vino le tocó participar de una sesión bastante discutida, si se quiere, que también estuvo bueno porque, de acuerdo a lo que nos contó la docente, el tema del veto al presupuesto universitario es algo que ellos están trabajando en el aula porque es un tema de actualidad y porque en la materia que tiene que ver con construcción de la ciudadanía lo vienen trabajando.